Ahora ya se fue, ya no es un pedazo Sé que tú quieres volver, pero ya te olvidé, así es el destino Yo te quise, pero el dolor ya se fue, sin tu camino Un clavo saca a otro clavo, aunque no muevas, pero es así Así como tú me ayudaste a olvidar, hay otro que me hace olvidar de ti Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, pero es así Mi corazón se olvida, siento que si tengo orgullo, voy a volver Ya te dejé en el pasado Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, sin sufrir, no va más Es parte del pasado No entiendo si te marchaste muy feliz, porque no vienes a buscarme a mí Es la tuya que pobre, pero si uno de los otros te quiso ver Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, pero es así Así como tú me ayudaste a olvidar, hay otro que me hace olvidar de ti Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, pero es así Mi corazón se olvida, siento que si tengo orgullo, voy a volver Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, pero es así Hay otro que me hace olvidar de ti Un clavo saca a otro clavo, aunque no creas, pero es así